¡No, para, para, para! ¡Venga! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡He cambiado! ¡Oye, oye, oye! ¡Para, para, 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 para! ¡Y toca! ¡Está muy detrás, y toca! ¿Qué pasa, máquinas? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Ni chiquitines, son los mejores del mundo. Bueno, pues, chicos, tenemos un sorteo aquí activo. ¡Madre mía! ¡Qué bueno! El nuevo sorteo del canal. Que mirad, mirad, mirad cuántas armas esto. Todo esto para vosotros, ¿vale? Porque sois los mejores del mundo. Mirad, mirad, todo esto. La mayoría, el Legacy, 130, mirad, mirad, todo 130. ¡Madre mía! Mirad todo esto, todo esto. Aquí hay más de 3.000 armas, 130. Hay muchas Legacy, como podéis comprobar. Y vamos a sortear también 20.000 de rayos sol, 20.000 de radiantita, muchas baterías. Vamos a poner 5.000 baterías. Todas estas son Legacy modeadas de agua. Todo lo que estáis viendo es brutal, brutalísimo y todo por vosotros. Los requisitos abajo en descripción. Importante, utilizar el código AXE, enviarme un vídeo, ¿vale? Un vídeo a Instagram que comprando con el código AXE. Y este sorteo va a durar 20 días. Tenéis que suscribiros a los canales que aparecen abajo en la descripción. Y en todos los vídeos tenéis que dejar obligatoriamente un like y un comentario, ¿vale? Así que los más activos en todos los vídeos van a sumar puntos y voy a dar los premios en directo. Así que nada más que deciros, chicos, suerte y sois los mejores del mundo. Así que ahora es el otro vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¿Y cómo la has hecho? ¿Qué es lo que quieres tú? A ver, cuéntame Yo tengo esta alma 130 modeada Elementos, energía y agua, papá ¡Nombre! Unos genios Eso no creo que sí ¿Y dónde está el elemento de agua? Mira, esta sí que... Mira, mira, mira Esta sí que es modeada Mira, se le ve el fuego ¿Esa no? Esta lo tienes adentro ¿Cómo que lo tienes adentro? Pero como eso, tío Tienen los elementos adentro ¿Cuántos rayos sol te ha costado eso? ¿Cuántos radiantitos rayos sols? 70.000 rayos sol Pero... Me ha costado Y me ha dicho energía ¿Energía y qué? Elementos, energía y agua Hostia, pues escúchame Pero es que no veo el elemento, ¿eh? No sé, Rick No sé, no sé yo, ¿eh? No, no, no Esto cuesta todo tu inventario Júrame que elemento, energía y agua Júramelo Te lo juro Vale, vale No le creas, compadre Así le dijeron a mi hermano Y ahora estoy lleno de sobrinos Voy a confiar Voy a confiar en ti, ¿vale? Vente, vente Tengo aquí una base de tradeo Es que estaba mirando He entrado aquí en mi base Porque estaba mirando esto Mira, mira, mira He estado aceptando solicitudes de amistad Y mira, mira ¿Ves lo que hay ahí enfrente? Pues eso me lo hizo un amigo Son dos jirafas Y dicen que están felices por siempre Mírala Es bellísimo Están contentas O sea, o no No sé yo qué cosa más Vale, vale Vamos para otro día Que yo me voy a perder el tiempo Va, va Tranquilo, eh Tranquilo, tranquilo, eh Mira, vos vente Tengo aquí una base Que está Este es el uno por uno Más antiguo que tengo Ven, entra Entra aquí Es uno por uno Antiguo y pobre A ver Yo te voy a decir una cosa En mi base Soy mayor nivel que tú Y es lo que hay Si tú quieres tradear conmigo bien No te voy a dar permiso Pero es lo que hay Tienes que cumplir las reglas Las reglas van así Y las reglas son así Papá ¿Qué es lo que te piensas? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Hiciste lo correcto A permiso A permiso Lo que tienes que hacer Que no te voy a dar permiso Que me vas a escamear Doco Me la has jurado sí Pero ahí sí me abres Y ahí me escamea rápido No Sin permiso Escúchame Yo por esa ¿Cómo hubiese escamer? Que te he dicho Mira, mira, mira Te voy a soltar el arma aquí Para que veas que yo no soy escamer Mira, te voy a traer a esta Que es súper, súper rara de ver Esta es ligera mercurio Nivel 106 Elemento físico Físico y energía ¿Te interesa? Es doble elemento Sí, me interesa Me interesa Es doble elemento Es 106 Y es físico y energía La energía no se le ve en plan Pero que es físico Es lo que te digo Y solamente tengo Ahí, ¿vale? Esta, esta Y está muy bien La suerte es la mía Venga, va Suéltamela Mira, ahí está 106 Venga, va Pues voy a confiar Porque me la has jurado, tío No creo que sea falso, tío Porque jurar es una cosa sagrada Por favor Dale, brincao ¡Eh! Pero si es 34 ¡Es cambiado! ¡Bringado! ¡Es cambiado! ¡Es cambiado! ¡Vámonos ver esto! No Maestro ¡No, no, no! ¡Pero esto que es, tío! ¡Es cambiado, brincao! ¿Cómo que es cambiado, brincao? Pero, pero escúchame Mira, mira Pero no, para, para, para ¡Es pringado! ¡Oye, oye, oye! ¡Es cambiado! ¡Oye, oye! ¡Para, para, 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 para! Eh, devuélvela por tu madre Devuélvela, tío Que son exclusivas, tío ¡Vá, vá, vá! Pero por favor, devuélvela Suéltamela, no Por tu madre ¡Para, para, para! ¡Yo me voy, yo me voy! ¡No, no, no! ¡Escucha, escucha! ¡Para, para, para! Tengo un arma, tengo un arma ¡Eh, ¿qué quieres? Escucha, escucha Tengo un arma No te vayas, no te vayas ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Hale, que voy atrás! A ver, tengo esta Voy a cambiar las más escámaras ahí ¿Cómo, cómo es que escámaras? Si yo no soy escámaras ¿Cómo que...? No, que diga Tradial, tradial, tradial Pero Yo me he confundido Pero Pero, ¿qué me estás contando tú? Y si va... Pero escúchame Tranquilo, tranquilo, tranquilo Mira, mira Tengo esto Tengo esto Que es nivel 130 de energía ¿Cuánto? Es de energía, mírala Esta es 130 ¿Ah? Pero escúchame Mira, mira, mira Es energía Y fíjate bien Acércate Energía y naturaleza Doble elemento Cuesta 500.000 de rayos sol ¡Rejakel! No, cuenta 500.000 Cuentan 6 cuentas llenas de rayos sol 500.000 de rayos sol Me lo intercambio Tengo 2 Quiero la mía Más todo tu inventario Me interesa, me interesa ¡Vale! Vale, vale, vale Escúchame, escúchame Ven, ven, ven Te voy a enseñar yo Aquí una base que tengo por aquí, tío Vamos a entrar Es súper legal, eh La base Pero escúchame Júrame que me voy a devolver el arma Yo te la voy a dar Pero no Y no la dupliques, por favor Que exclusiva Vale 500.000 de rayos sol No la vaya a duplicar ¿Vale o no? Te la gasto, te la gasto No, no, que no me la gastes No me la gastes Tranquilo, tranquilo, tranquilo Escúchame, mira Ven, ven, ven Ven conmigo Entra aquí Está aquí la base Entra adentro Ahí está ¡Qué, ay! Escucha, escucha Ven, ven Pero escúchame Encima ¿Pero dónde vas? Pero ven, ven, ven Pero, pero ¿Quién te ha mandado que entres tú por ahí? Ahí no, tío Vente conmigo Anda, vente, vente, vente Vente conmigo Es que madre mía Vas de lado, jefe Ven, ven conmigo Vente por aquí Vente por aquí A ver, ven, ven, ven Avanza que tengo que escamiar más escámer Pero que yo no soy escámer Tú que ¡Eres escámer! Pero ¿Quién te ha dicho que yo soy escámer? Papanata Que eres un papanata Tú sí que eres escámer Yo te he traído legal, cabrón Pero ¿Quién es tu hermano? Robledo Ven, ven, ven para acá Ven, ven, ven No, es Juan Juan Venga, entra Juan Entra dentro Ahí está Te da rato No, no, para, 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 para Escucha, escucha, escucha Está bien en serio Está bien en serio Ven, ven, ven Ven aquí, ven Ven, qué loco, qué loco Ven, entra por aquí dentro Vale, entra, entra, entra Vamos a hacer una cosa ¡Escámer, dale! Sí, escúchame, escúchame Tú te vas a quedar aquí, ¿vale? Tú me vas a soltar aquí la arma ¿Vale o no? ¿Me está escuchando? Tú me vas a soltar aquí la arma Sí, sí Y te voy a poner un montón de puertas aquí Mira, mira, te voy a poner una puerta por aquí Otra puerta por aquí Te vas a venir por aquí Mira, ven Es que esto es por seguridad Te vas a venir por aquí Y después vas a venir por aquí Aquí Y vas a venir por aquí, ¿vale? Y vas a venir por aquí, mira Justo aquí Y te voy a dejar la arma así para estar más seguro Son puertas nada más Yo paso Tengo que muchas puertas Hombre, pues lo que hay Aquí hay más puertas que... Que en el colegio, ¿sabes? Me has cameado, me has cameado Pero yo quiero nada más de vuelta mi arma Es que esa arma vale mucho, ¿vale? Vale mucho, entiendes de que vale mucho Entonces yo eso lo quiero Tú me entiendes, ¿no? Tú me entiendes, ¿no? Para el ciclo No, 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 no No, 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 escúchame Tú quieres esta arma Esto es muy serio Tú quieres esta, vale 500.000 de rayos sol Sí, 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 sí Yo la quiero, yo la quiero Con esta arma te vas a retirar de los cameos, tío Míralo Te vas a retirar 500.000 Te lo he dicho Escúchame, vale Ponte aquí, ponte aquí Y mira, aquí, desde aquí Es cuando yo me coloco ahí Tú me vas a soltar tu arma Vale o no, papá Espérate, cuando te diga Vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Eh, vale, no Como no me fío de ti, ¿vale? Voy a poner aquí mi marca Porque si no es que no me fío de ti, ¿sabes? No me fío de ti A ver, voy a poner aquí mi marca Mi sello Ese es mi sello ¿Y qué es esa porquería? ¿Cómo que esa por... Esa es mi bandera Arriba España Ah, o no Esa es mi bandera Arriba España Escúchame Eso Eso es Mira, y voy a romper esto, ¿vale? Para que veas Espera un momento El arma aquí, ¿vale? Entonces, mira Para que tú veas Para que tú veas Que te voy a soltar el arma Míralo 130 Y está ahí Vale, pues suéltame tú Eh, suéltame tú Claro, claro, claro que sí ¿Todo esto? Sí, 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 sí Vale, pues ya está Si quieres... A ver Entonces Voy a hacer todo eso Vale, vale, perfecto Pues ya está Ya... Escúchame ¿Me va a dar todo eso? ¿Seguro? Sí Vale, pues ya está Voy a abrir... Pues venga Vente para acá ¡No! ¡Me he muerto! ¡Que me vas a cambiar de nuevo! ¡No! No, no te creo No te creo No te creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mi arma ¿Qué pasa? ¿Qué la actúa? ¡No! ¡No! Escucha, 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 escucha ¡No! Dime, dime ¡Dame! ¡Me tu armas! ¡Me tu armas! Escúchame Escúchame Escúchame, escucha, escucha A ver, espérate Mira, esto es muy fácil ¡Mi mamá trabaja en Happy Games! ¡Dámela! Escucha A ver, a ver, a ver Escúchame, escúchame, escúchame Tranquilo Mira, ¿no te gustan las armas de aquí? Míralo ¿Te gusta? ¡Sí, no! ¡Dámela! Bueno, pues vamos a seguir tradeando ¡Que no! Escúchame Bueno, pues vamos a seguir tradeando ¿Qué me das por mi arma? Mira, estas son mi armas ¿Qué me he tradeado? A ver, pómemelas, pómemelas ¡No! Pero que te he dicho ¡Dámela! Pero tranquilo, tranquilo Tómate un Teo Tómate un Colacao Tómate si quieres un Nesquiz Pero escúchame ¿Qué es lo que me das por mi arma? Te he dicho, papá Venga, si no te expulso ¡Eso es lo que me das por mi arma! ¡Pringao! Tranquilo, pero que me... ¡Dámela! Tranquilo, pero escúchame A ver, a ver, escúchame A ver, a ver ¿Cómo se...? Esto es muy fácil, mira Esto... Aquí hay un montón de armas 130 ¿Qué es lo que me dan por la arma 130? A ver El pico ese, suelta el pico A ver, el pico ¡Hostia! ¿Y eso? Está guapo, ¿eh? ¡Es de esto! ¿Eso me lo da en serio? Sí Vale, vale Por esas armas Me lo promete Pero si son niveles 25 ¡Dale! A ver, a ver, espera Voy a coger una Vale, esta también voy a coger Para mí, para mí ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, te voy a coger la otra también, ¿eh? Ojo Ojo, ojo al dato Ojo al dato No, no, no Escúchame Esas te las puedes quedar Yo me quedo con estas, ¿vale? Pero no, me tienes que traer más cosas por esto Es que son muchas armas Son mis armas, ¿sabes? Vale, vale ¿Qué más me da? ¿Te puedo dar esto? Mira Sí, a ver 2000 de rayos de sol ¿2000 de rayos de sol? ¿Para qué yo? 2000 ¡Dámela! A ver, escúchame ¿Qué más dicho de 2000 de rayos de sol? ¿Pero que eso qué es? A ver, a ver Si me cantas caillú ¡Es 2000! Tranquilo Si me cantas caillú Te ayudo ¡No! Te devuelvo un arma ¿Eh? ¿Sí o no? Lo que tú me digas ¿Te interesa o no? Ok Vale, espérate Voy a cagar Ahora vengo En 10 minutos Voy a hacer caca ¡No! ¡No! ¡No te vayas! Que me voy a hacer caca Ahora vengo Voy a ir al baño ¡No! Espera ¡No! ¡No te vayas! Espérate ¡Dame mi alma! ¡Dame mi alma! ¡Madre mía! ¡Pingao! Tranquilo Se te escucha en toda casa No podía ir a cagar Tranquilo Tranquilo ¿Puede hacer caca? Que me había levantado Había abierto la puerta ¡No! Que me había tardado 10 minutos Y si eso 20 ¿Puedo? ¡Me voy a trabar la picaín! Mándale saludos Dile que una grande Y gracias por poner art gratis ¡No! Pero escúchame Dile que muchas gracias Por poner art gratis Y que pongas los DLC también Escúchame ¿Qué te iba a decir? Eh... ¿No quieres el arma entonces, no? En plan... ¡Sí! Pues cántame Caillou Si me canta... ¡Cámela ya! Pues cántame Caillou Scamere ¡Cántame Caillou! Venga va Si me cantas Caillou Venga Tienes 5 segundos Para cántame Caillou Si no Tus armas se van a reciclar ¡Ok! ¡Ok! 5 4 Caillou Caillou Casi 4 añitos Casi como el rapacito Caillou Caillou Casi 4 añitos Casi como el rapacito Caillou Caillou ¡Ya! ¡Vuélmela! Espérate, vi al baño corriendo ¡Cámela! ¡Venga! Que sí, escúchame Es lo que hay, tío ¿Te gusta escamear? Pues ya está Mira toda la arma Vale, escúchame Vamos a hacer una cosa Si no vuelvo a escamear Yo te devuelvo el arma Es lo que hay Yo te la devuelvo Yo sí, yo soy el... ¡Ok, ok! No vuelvo a escamear Perdón Vale, tienes que cazar A 5 scammers Para que te devuelva el arma Vale, me las voy a quedar Y hasta que tal Pues nada Yo me las voy a quedar Y hasta luego Venga, hasta luego Crack ¡Gracias!